Chapultepec es un término náhuatl que significa cerro del chapulín. El bosque de Chapultepec es considerado uno de los pulmones verdes más grandes de América Latina y es el parque urbano más grande de la Ciudad de México. Dentro del bosque encontrarás una gran variedad de áreas verdes, lagos y jardines muy bien cuidados. Se puede disfrutar de agradables paseos por sus extensos senderos o simplemente relajarte bajo la sombra de los árboles. ¡Gracias! No olviden suscribirse, no olviden dejarnos un like, no olviden compartir, pásensela de pelos por donde puedan y si es puebleano mejor. Mi nombre es Luis Arteaga, hasta la próxima.